El Cantábrico El Cantábrico, como buen lugar, atemporal, eterno. Pues cómo no puede tener mitos. Y efectivamente, tenemos el mito de la estación de limpieza de los peces luna. Y el mito del caballito de mar del Cantábrico. Encontrar estos dos mitos en una sola semana es que te han bendecido las olas. El Cantábrico 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 Gracias por ver el video.